Bienvenidos a GoSkin, una nueva página de apertura de cajas donde podrás conseguir las mejores skins, hacer contratos, mejorar las skins que has conseguido y participar en sus sorteos diarios. Además, con el código BLACKDSGO tenéis un 15% extra en vuestro primer depósito. Muchísima suerte a todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a reaccionar a un vídeo muy interesante que son los momentos más raros que ha habido en toda la historia de CSO o jugadas que no tienen explicación que hayan ocurrido. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clips. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Sinceramente, no sé qué esperarme. Supongo que serán cosas súper, súper locas. Clips, evidentemente, de bastante antigüedad porque este clip de simple tiene sus años. Así que bueno, voy a intentar el Walvald. Se acaba de hacer un colateral en ese spot. Creo que nunca lo había visto. Vale, ahora vamos a ver el siguiente de los clips. Como digo, van a haber clips de todos los estilos. He visto muy por encima el vídeo. Así que bueno. Vale. Bueno, vale. Esto lo hacían antes mucho, ¿vale? ¿Por qué se han suicidado todos en el Molotov? Que os lo estaréis preguntando. Básicamente para no darle dinero al equipo enemigo y que les maten con las SMGs. Recordad que las SMGs dan 600 de dinero y el Molotov simplemente te da 100. Bien, por eso supongo que habrán quedado. Bueno, nos suicidamos aquí. Tampoco tenemos mucho que hacer. Supongo que irían todos con Clocks y por eso se suicidaron. Y aquí vemos algo que yo creo que se ha visto muy pocas veces. Que guarden todos los... O sea, que guarden el equipo CT y ni siquiera se tienen que hacer RIT cuando todos están con vida. Vale, ahí se hace el primero. Intentó el de Fuse. Va a ser un salto Jump Shot o algo así. No, tiene que ser algo más heavy. ¿Cómo que no le está dando? ¿Eso era el Colate? Era loco. ¡Este Klero es boya, tío! ¿Este Klero es boya? ¡Hala, hala, hala! ¡Es buen ardo, eh! Vale. Entonces, con la complicadísima, supongo que la ganará Vitality. Uno para tres. Ahí se ha acabado la ronda y no he visto nada raro. Vale. ¡Seú suicidándose con un decoy! ¿Cuántas veces habéis visto eso? Yo en algún capítulo de Reddit lo he puesto. No sé. Este clip me quiere sonar, eh. Me quiere sonar. Ahora vamos con el siguiente JW. Ahí asesina a Lobarinca. Con el cuchillo. ¿Cómo he pasado ahí? ¡Uh! ¡Mata! Chicos, la flash en los huevos es infalible. Lo acabáis de ver. Bueno, ahí Skadudel se ha echado un que ni es. Majord, en este caso, el de Polonia. No creo que le meta el tiro. No sé qué va a pasar aquí. Vale. ¿Se lo hace ahí, Stewie? No estoy viendo... ¡Uh! Es Skadudel haciéndose con la tela, me recuerda. No sé si habéis visto ese clip de la partida de TGD en la que estaba yo defusando. Bladecito se pone delante justo, me asomó el enemigo y tuve que matar a Bladecito. Era una muerte que había que hacer. Bueno, ahí dispara... Bueno, tiran las granadas. Se acaba de hacer a cuatro personas con la granada. Lo típico que va el equipo de CT sin economía a medio, muchos techos, para ver qué es lo que pasa. Pero lo han hecho perfecto. Humo de Fanatic y dispara... Bueno, y lanza. ¿Qué me pasa con el disparar en esas granadas? ¿Ha sido eso? Oh, que ha matado al de detrás. No me había fijado. Estoy diciendo, ¿qué coño ha pasado ahí? Ha matado al de detrás, qué raro. A ver qué es lo que pasará. ¿Una triple en competitivo? ¿Perdona? Nunca había visto una triple en competitivo. Sí que se va a sacar a otro mundo menos yo, tío. Nunca había visto eso. ¡Oh, y es un no-scope! ¡Pero por esa pared! No ha sido un no-scope, pero ni tan mal. Es un tiro... Hay que estar salado de la cabeza para hacerlo, pero le sale. Vamos a ir. La verdad es que se están viendo clips bastante interesantes. Clim más antiguos, más modernos. Me te aguanta, perfecto. Vale, vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Todo para nada. Ay, ay, el Flamie. Aquí se hace todos, ¿no? Pero este clip no es raro. O sea, este locos. Pero este clip es raro. No entiendo por qué han puesto este clip, la verdad. Porque es raro, no veo nada. A ver si es Colcera. Esto es loco del mundo. Colateral. Es el más raro de ver, evidentemente. Pero bueno, un Colateral de InsideDB. ¿Hemos empezado fuerte? Vamos a ver si hay algún clip también más loco. Vale, en este caso es una partida normal. Vale, están rusheando todos. Vale, la triple con la granada. Yo pensaba, de hecho, que había cancelado la granada. Hostia, si es verdad. Hay un logro que yo no lo tengo. Decirme si lo tenéis o miradlo, por favor. El logro de... La acaba de matar con... Encima la con su armi. No me jodas, tío. Encima la con su armi. No me jodas. Que está aquí, Torro, Luke, en Strackers. O sea, supongo que tiene tiempo ya. Eh, hay un logro de matar a tres o una granada. Yo no lo tengo, eh. Y fijaros que he jugado horas. Yo no lo tengo. ¿Qué? Oh, Dios mío, el jugador se vuelve. Mira, mira la cabeza. Se vuelve. ¿Ves la próxima animación? Adiós. O sea... Pero la ha tenido que matar, ¿no? Dice que no la ha matado porque justo después se gira. Pero yo creo que el disparo conecta antes, eh. O a mí por lo menos me lo ha parecido que conectaba antes. Está curioso este vídeo, eh. ¿Vale? Bueno, en el mapa de Trane estamos viendo cosas bastante, bastante curiosas. No sé por qué, siento que se va a llevar una hostia a Chris Jay. Ah, pues no, no es. Vale, sal... Ay, este clip es monumental. Esto es monumental, tío. Esto es... O sea, Chris Jay, yo creo que tiene... Ah, él está en el final de mirar de los clips más locos de este juego. Es muy bestia. Es muy bestia lo de ese jugador. Oh, ¿nos conseguimos ver cómo se ha pasado? Ay, escadumen. Ay, escadumen. Quiero ver su cara, quiero ver su cara, quiero ver su cara. O sea, dice eso... O sea, el entrenador, no sé si lo habéis visto de fondo. Se ha chinado más. Bueno, chinado es... Se ha enfadado más el propio escadumen. ¿Qué hacen? Que los están ahí. ¿Cómo le ha podido pasar el CT a Sox y que no se ha dado ni cuenta? Este clip creo que lo he visto, no recuerdo. Pero los equipos me suenan. Es en serio. Acaban de pasarlos todos. Y no se han visto. Ahora se tienen que ver, ahí lo tienen. O sea, no sé si lo he visto, pero lo de los equipos sí lo recordaba bastante el timing en CSGO, chavales. Puede pasar cualquier cosa. Es que imagínate, o sea, en un torneo, ver que matas a tu compañero de equipo y cómo afrontas la ronda. Es que te cagas en 20.000 cosas, tío. O sea, en 20.000. ¿Vale, 7s? Oye, 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 si saben. Que la atraviese, por favor. Que la atraviese, que la atraviese, que la atraviese. Ahí lo tenemos. A 8. Como Naf ahora le mata atravesando o algo así. Y será Nafly sobre la wallbang. No puedo creerlo, Alex. ¿Cómo ha logrado retirar esa? ¡Suscríbete a la wall, Nafly! ¡La puta de verdad! ¿Qué ha sido esta vento jugada? Esa fic ha sido rara de cojones, eh. Esto ha sido muy heavy. GetRide. Bueno. Está bien, está bien. No es algo que se ve todos los días, desde luego. Muy buen clip, GetRide. Qué lástima, lo de Dignitas. No sé cómo va a acabar GetRide, la verdad. Ojalá conquita. Estaría increíble. Vale, todos van a rusar abajo. Van a morir todos. Tres, dos. Bueno, todos suicidan. Es lo que os he dicho. Bueno, aunque esta ronda es raro que lo hayan hecho, la verdad. Porque no tenían smgs en esta ronda. Así que ha sido raro. A lo mejor querían acabar cuanto antes y pista. No te cargas a tus compañeros. Kenny se ha hecho un colateral. Kenny se ha hecho un colateral y Broky también se ha hecho al CT, tío. Qué lástima, eh. Qué lástima. ¿Dónde Kenny hay? Ah, bueno. Y esto es lo que vimos el otro día. Esto nadie se lo sabía. Como sabéis, Furia es uno de los equipos ahora mismo punteros. Uno de los equipos que mejor están jugando. Con ART, sobre todo, que es un puto colgado de la cabeza. Y este spot nadie se lo sabía. Así que muy, muy útil. Si lo podéis replicar en este caso... O sea, no sé si era... No era Yuri. No consigue ninguna kill. Si vosotros conseguís una kill, por favor, así pasármela. Porque la quiero subir a los mejores clips de la semana. Así que no dudéis en intentarlo. Ah, no. Así se lo consigue. Entonces, ¿por qué yo vi un clip que no conseguía ninguna kill? Me callo, me callo. Bueno, tenemos el clip de Yuri. O sea, yo no lo había visto nunca. La puta de oros, tío. Porque yo es que vi y no consiguió ninguna kill. A lo mejor después lo volvieron a intentar. Vale, Tony se lo hace. ¡Toni! Claro, ¡ah, la granada! Grande Nexa, grande Nexa. Falta un clip. Vamos a ver el último chico y chicas. Con esto vamos a acabar el vídeo. Espero de corazón que la hayáis disfrutado tanto como yo. Mola ver clips curiosos. Es una auténtica locura. Es muy, muy bien recibido. Bueno, se escapa Lías a 8. Una granada por encima. Algo así va a pasar. Una granada por encima y se van a hacer a 20. A ver qué va a pasar. JW y una granada. La tiene. Tres, dos, uno, una triple o algo así. Ahí la tiene. Que por cierto, sexto game de Los Ángeles Lakers dentro de nada. Pues nada, chicos y chicas. Espero de corazón que la hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventa el botón de like. Decidme cuál ha sido vuestra jugada favorita en los comentarios. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.